Ahora sí, compañeros de emociones, en marcha los 45 minutos iniciales de esta historia amistoso internacional en Portugal, Sporting de Lisboa está enfrentando a la Real Sociedad, el equipo español. Y el Sporting es uno de los grandes equipos que generalmente se meten en la lucha para el título de Portugal. Terminaría perdiendo en instancia de cuarto de final contra el Barcelona, la Real Sociedad. Después ya es una, el equipo de Jorge Arrasate llegó hasta la definición. Jokers, llegando los 8 minutos de la primera mitad, Navarro para llevársela, responde rápido desde el fondo Ricardo Esagio y ahora la contra y Jokers que va a buscarla. ¿Cómo corre el 9? Allí va Jokers, que no podía. Aquí va justamente Pedro González para bajarla, Jokers domina Jokers y esta es buena. Jokers, empecinado de su acción personal, Jokers sin ángulo de tiro, tendrá que abrir el campo preparativo para lo que será la competencia de estos dos equipos. Sporting en Portugal, empata 0 a 0 ante la Real Sociedad. Barre Nechea. Y el refuerzo, Traoré, Traoré, que llegó libre, con hasta allí las 11 bajas que tiene hoy. Pilota para, para, que busque por la paralela Sporting, el primero del partido, viene el centro, Jokers, gol, 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 gol. Gol, 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 de Sporting de Portugal, llegó el goleador, para eso lo trajeron, anota el primero del partido, gana Sporting 1 a 0 en 19 minutos. Como lo termina encarando a los defensores en esta, a los dos centrales, para ir a buscar por detrás, obviamente, el oportunismo de un delantero, el goleador, por algo tiene la 9. Y para esto lo trajeron, para que empiece a convertir goles y para que sea la pieza fundamental que le faltaba a este Sporting. Gana 1 a 0. Nuno Santos, miró por la paralela, rebota la pelota finalmente, Paulinho. Le queda la pelota en el giro, el remate de González. Ahora tendrá otra vez Jokeres. Jokeres que marcó el primero. Edwards para pisarla. Como estaremos también atentos a todo el inicio de las ligas importantes, ¿no? Como por ejemplo la de Portugal y la de España. Una vez más el centro delantero de la Real Sociedad. Tengo dos preguntas totalmente contrafácticas, Pedro. Si este partido hubiese sido fecha 14, ¿a Zadek? No, no, no. No, y... Eso ni hablar, pero digo, ahí, por peso específico, tal vez la dudo un poco más. Zadek, para romper cualquier tipo de pronóstico. Vos fijate, ¿no? Los que erraban. Zlatan. Costinia. Ricardo Carvalho. Nuno Avalente. Rui Costa. Pablo Ferreira. Nuno Gómez. Para mí, sí. Nicopolidis por su parecido. Aquí, ¿no? Ah. Bombebol Libertadores puede aparecer aquella versión. El remate al arco, no es bueno de Turrientes. Abierto, Gorosabel. 44 de los minutos. El freno de Gorosabel. Taque Cubo. Nuno Santos. El primer tiempo de mucho esfuerzo. Lo mismo ha ocurrido con Pedro González. Mateus Rey, que dividía. Ahora el control. Aguarda y juega. Urco. Gonzalo Ignacio para cobrir. Después Adán para pegarle fuerte la pelota. Ahora, contiene ahí que esto vale, ¿eh? Y se viene Paulinho. Desde atrás Gorosabel ha cometido infracción. Había dos salientes. Y sabés que... Si era, era muy, pero muy finita, ¿eh? La pelota al área. Allí viene la duda, ¿no? Número 37. Allí va la marca, mirá. Sí. Luno Santos. Bueno, licencias lógicas de un partido amistoso. Independientemente de que se podrían hacer un poco más que de estas cosas. Sí, sí, sí. Y los que manejan las cuentas en las redes sociales, ayuda un poco con el armado. Santiago Russo en Fulham. Aston Villa. Aquí en sujeción clara, desde atrás. Contra Jokers, que abreó. Y puede estar el cuarto. Centro para Jokers. Desvío. Edwards, que no va a llegar. No debe querer cargar mucho a los jugadores. En algo así, Pedro. Teniendo en cuenta que... Todo comenzando a la misma hora, ¿no? Buen pase filtrado para Jokers. Jokers en la individual. Intenta pasar. Desnivelando. Jokers lo traba justo. Juego silencioso. Por todos lados, siempre respondiendo de buena manera. Jokers seme de la Real Sociedad también se dio por vencido, ¿no? Está algo perdido. No ha colaborado tampoco. Con esta última tanda de cambios. Y lo de... Están esperando en Arabia la respuesta al ofertón histórico que ha recibido o que estaría recibiendo. Si bien de Servi le estaba dando su rodaje. Hola, Sagasti. Ah, la figura del partido. Las peleas todas, Jokers, ¿eh? Es buena la presentación del Joko que marcó el primer gol del partido. Ex-equipo de Zorlok, por ejemplo. El nuevo equipo de Zorlok. Y después será visitante del Everton en esta serie de amistosos que terminan para... Después darle comienzo a la primera liga. Aquí es final. En el faro ha ganado. Bien, Sporting de Portugal. 3 a 0. Jokers marcó el primero, Ricardo Schaig el segundo. Después llegó el tercero de Pedro González.